Que el gobierno de López Obrador, a través de Olga Sánchez Cordero, acusa a la organización civil de estar orquestando las caravanas que van hacia Estados Unidos y que luego sus integrantes se quedan en México. Te voy a decir el oscuro historial detrás de los líderes. Piden dinero y además engañan a sus integrantes. También voy a anunciar los nombres de los ganadores que podrán asistir a la fiesta organizada por el Nopal Times, el Charro Político y el Defensor de la Verdad. Y gana mil pesos con la descarga de la aplicación Rappi para envíos y demás comida que quieras pedir. Así que todo esto y más aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy, la caravana migrante vuelve a ser tema de polémica luego de que la secretaria de Gobernación del actual gobierno, Olga Sánchez Cordero, está acusando a una organización civil de estar orquestando las caravanas migrantes que pues han, se han causado desgraciadamente el repudio de muchos mexicanos que porque hacen malas caras, que regresan la comida, que no es obviamente la mayoría, pero sí muchos de sus integrantes que sí porque roban, que sí porque son delincuentes. Entonces, vale la pena también resaltar que los líderes son gente sin escrúpulos, que incluso cuenta con antecedentes criminales y han sido fichados en Honduras, muchos de ellos. Pero lo peor de todo es que muchas de estas caravanas están siendo financiadas por Donald Trump para hacerse publicidad y pues encaminarse a lo que sería una posible reelección. Así que vamos viendo de una vez el tema. Dice aquí, organización, mejor dicho, gobierno de López Obrador acusa a organización civil de formar caravanas a Estados Unidos. Dice aquí, el gobierno de López Obrador tiene identificados a activistas de la organización Pueblos Sin Fronteras como los líderes que impulsaron las caravanas de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos, aseguró la secretaria Olga Sánchez Cordero. Esto pues viene a reiterar de una vez, una vez más, que pues hay unos líderes que los llevan con engaños y hasta piden 50 mil pesos para que se retiren de nuestro país y eso no puede ser. Hoy, el nuevo modelo de migración más seguro para los migrantes son las caravanas. Es un nuevo fenómeno que no habíamos tenido antes. Por fin escucho a alguien llamarle realmente lo que es un fenómeno y no un problema. Ya habíamos hablado que la migración es un tema natural. El hombre siempre ha buscado migrar a través de miles de años y que no le podemos llamar un problema, es algo natural. Lo malo es cuando les ofrecen las perlas de la Virgen que allá van a encontrar mejores oportunidades, que allá los están esperando con los brazos abiertos, que en México no hay ningún problema. Si no encuentran refugio en Estados Unidos, se pueden quedar en México. Cuando aquí hay mucha gente pidiendo dinero en las calles porque no encuentra trabajo, porque no hay oportunidades, en fin, tantos problemas y sobre todo de inseguridad que obviamente quienes transitan, los migrantes que transitan por nuestro país tienen que enfrentar diversos obstáculos de inseguridad que nunca les dicen. Muchos pierden la vida en el camino, otros desisten, la mayoría se queda a botear, simplemente a quitarle en algunas ocasiones el trabajo a los nacionales. Total que la Secretaría de Gobernación siguió diciendo, tenemos por ejemplo identificados a los líderes de organizaciones no gubernamentales que están reclutando estas caravanas, concretamente algunos de Pueblo Sin Fronteras. Además de su presentación de Migration Policy Institute, la Secretaría Olga Sánchez visitará a su contraparte estadounidense con quien discutirá precisamente la colaboración en temas migratorios y de seguridad fronteriza. Hay que ver quiénes están promoviendo las caravanas, qué organizaciones están promoviendo estas caravanas, quiénes son los líderes de estas caravanas, cómo reclutan a la gente estos líderes y cómo realizan este movimiento inusual, pero que muy pronto se va a convertir en algo normal de caravanas hacia el norte y eso sí, esto sí vendría a preocupar a todos nosotros. Ya que hablamos de los líderes, bueno, pues aquí en esta nota se ventilan algunos de los historiales más oscuros por parte de los líderes. Ya habíamos hablado aquí de uno en especial que es de los principales y que se hace llamar Bartolo Fuentes. Aquí está. Dice, durante varios años el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares bajo engaño y falsas promesas para los connacionales. Versiones periodísticas nacionales e internacionales señalan que el originario del departamento de Lloro fue líder estudiantil normalista y en 1954 fue uno de los defensores de la huelga general en Honduras y desde 1980 se le conoce como militante de la izquierda hondureña. Acá ha estado fichado varias veces por el gobierno hondureño. Dice que se asume como activista y defensor de los migrantes pero incluso fue capturado al ingresar a Guatemala en Agua Caliente por la policía de la frontera y expulsado nuevamente a Honduras porque ya lo conocen como le encanta organizar este tipo de situaciones que puede llegar a acarrear incluso la muerte de varias personas. Luego tenemos a este otro que en Tijuana pidió 50 mil dólares a Trump con tal de retirarse algo que también lo hizo con el gobierno mexicano le intentó pedir sacar dinero y tampoco lo logró. Entonces estamos tratando con líderes despiadados completamente que evidentemente nada dejan de bueno. Y aquí en esta columna que en su momento cuando empezaban las primeras caravanas escribió Martín Moreno donde hablaba de que realmente son migraciones inducidas por el gobierno de Donald Trump en ese momento con el objetivo de las elecciones intermedias que definirían la integración por partidos de la Cámara de las Cámaras de Representantes y del Senado. Y ahora ya no sería buscando Donald Trump ese control en las cámaras que por cierto le funcionó porque le fue mejor de lo que se esperaba. Acá ya estaría buscando su reelección y eso es lo que Martín Moreno dijo en su momento. No, no creo en las casualidades políticas y mucho menos cuando faltan escasamente tres semanas para la celebración de las elecciones intermedias en su momento. De perder los republicanos el control del Congreso podrá derivarse la afortunada destitución del peleador callejero que habita en la Casa Blanca por desgracia del mundo. Obviamente, como ya dije, esto se hizo en su momento en octubre, pero el mismo argumento lo podríamos utilizar ahora que se avecinan en dos años solamente la elección para reelegir o no a Donald Trump. Él se quiere quedar, pero esperemos que no sea de esa forma porque a nadie le conviene tener a un deschavetado al frente del gobierno del país más poderoso del mundo. Entonces, aquí hablaba incluso, Martín Moreno acusaba a Peña Nieto de ser uno de los principales orquestadores de estas caravanas. No orquestadores, pero sí un espectador más quien incluso, pues, con tal, como ya sabía que se iba a ir, ya le quedaba poco tiempo, pues simplemente ya no hacía gran cosa por detener esta caravana. Pero también hay que decir que con la declaración de López Obrador de darles visa y darles trabajo, pues también hay que aceptarlo. Evidentemente, se generó una oleada oleada de noticias por este país centroamericano de que allá en México nos van a dar visa, nos van a dar trabajo, aparte nos están dejando pasar. Si no entramos a Estados Unidos, nos quedamos en México. Pero tristemente, pues López Obrador está tratando de ver de qué manera puede hacer que los migrantes se ocupen en algo positivo. Por ejemplo, él decía que en el Tren Maya, pero pues evidentemente también hay gente en México que necesita ser empleada. Total que, pues, este es el problema o este fenómeno que tenemos, mejor dicho, en actualidad, es un panorama muy complicado para México porque México es un país que también ha migrado durante muchas décadas buscando una vida mejor, pero entonces México sabe lo que es estar en ese papel. México sabe lo que hacen cada día sus connacionales, que cada vez son menos los que van a Estados Unidos, pero no puede tratarlos, no puede ser en las fronteras porque luego con qué cara va y le reclama a Estados Unidos de cómo los trata, de cómo no los dejan pasar. Entonces, es muy complicado, pero al final de cuentas, no deja de ser un fenómeno que, pues, no trae buenos resultados para absolutamente nadie. Pues, llegó el momento de anunciar a los ganadores de mi canal para que puedan asistir a la celebración que vamos a hacer en conjunto en Opel Times, el Charro Político y el Defensor de la Verdad por los 600 mil, 200 mil y 100 mil, respectivamente, que va a ser aquí en Guadalajara. Nos hubiera encantado que hubieran asistido todos, pero no se va a poder porque somos muchos y el presupuesto, pues, no alcanza y aparte de que, pues, tenemos seguidores en toda la República. Así que, parte del Defensor de la Verdad, muchas felicidades a Carlos Guadalupe Larios de Los Santos y también a Samuel Valdés y finalmente al señor Norberto. Déjenme ver cómo se llamaba porque luego por ahí quiero que no haya ningún pretexto para que no asistan y él se llama el último asistente de esta fiesta es para, santo Dios, aquí ya se me anda perdiendo, pero es el señor Norberto López. No vuelvo a repetir los nombres. Norberto López, el señor Samuel Valdés y finalmente el señor Carlos Guadalupe Larios de Los Santos. Manden un mensaje a la página del Defensor en Facebook para ponernos en contacto con ustedes y de esta forma anunciarles que son ganadores de este acceso para la fiesta. En el Opel Times harán lo mismo, anunciarán los ganadores así como también en el charro político. Así que, les prometemos que para los que no puedan asistir, les vamos a mostrar las fotos, vamos a subir videos de cómo va a estar todo el jolgorio. Y finalmente, si quieres ganar mil pesos en la aplicación Rappi, tienes que, obviamente, si eres primer, la primera vez que la descargas, con mi código de Defensor que te voy a poner en el primer comentario, tienes derecho a mil pesos, mil pesos en envíos para encargar comida, para que te hagan el súper y te lo lleven a la puerta de tu casa, es completamente confiable. Con mi código tienes mil pesos en envíos, siempre y cuando seas, pues, primerizo en esta aplicación. Así que, no lo pienses más, descarga Rappi. Amigos, pues esto fue todo por el día de hoy en el Defensor de la Verdad. Déjame en los comentarios tú qué opinas respecto a las caravanas migrantes. Crees que López Obrador los debe dejar entrar, no los debe dejar, pues, quedarse en el país o crees que por humanidad debe de hacerlo. Suscríbete a este canal, dale like al video, compártelo. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre si nos vamos en la fiesta. Gracias por ver el video.